3 cosas añadidas 5 cosas añadidas El que te ganó, te lo pides, te lo pides Hazme la patita, que no la pides, que no la pides El que te ganó, te lo pides, te lo pides Hazme la patita, que no la pides, que no la pides Un gran amor y querido, un tanto de Dios que te crees Un pobre y bien vestido, apuntando a ser de lo que andé Conoce lo que te veo, con mis mujeres en serio Por eso el niño que aprenda, que no te trajo esta canción El que te ganó, te lo pides, te lo pides El que te ganó, te lo pides, que no la pides, que no la pides Alguien te ganó, te lo pides, te lo pides Nos vemos en el barco, que no la pides, que no la pides El que te ganó, te lo pides, te lo pides El que te ganó, te lo pides, que no la pides El que te ganó, te lo pides El que te ganó, te lo pides El que te ganó, te lo pides